¿Pero a qué hora te sientes más segura? ¡Claro que sí! ¡No hay ningún peligro, Miki! ¡Claro que no! ¡Venga, siéntate! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! Perdonen que interrumpa, ¿eh? Interrumpo algo, interrumpo algo, perdonen que interrumpa, ¿eh? Perdone, perdone usted. ¿Usted quién es? Sí, yo soy Luis Planadell, abogado de Planadell y Asociados. Bueno, en realidad solo hay un Planadell que soy yo, pero queda más profesional poner más. ¿No le parece, perdón? ¿Interrumpo algo? Bueno, sí, no. Estamos de acuerdo con todo lo que dice usted, pero ¿qué quieres, Planadell? Sí, Planadell, Planadell, como se ve de él. Planadell. ¿Qué quieres? Además lo he dicho bien, Planadell. Planadell. Bien, vengo en representación de mi cliente, que es la sexta, para que me firmen unos papeles, unas meras tramitaciones, unas cosas. Mira, aquí las tengo. Doña Berta Collado, esto es para usted, y Don Miki Nadal solo tiene uno, para aquí. Miguel, Miguel, para estas cosas. Hoy le he hecho el boli para que lo firmen. Yo espero aquí, yo espero aquí. Perdón. ¿Dónde hay que firmar? No, 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 espérate un momento. Un momento, que esto hay que leerlo antes de firmar, ¿eh? Que la última vez que firmé algo, sin leerlo, me hicieron dueño de una granja de caniches en Zamora. Bonita ciudad, bonita ciudad, Zamora. Un poco frío, pero bonita. Bonita, ¿conoce usted Toro? ¿Eh? Al lado de Zamora, Toro, bien bonito, muy bueno el vino de Toro. Bueno, cállese ya, pesado, cállese ya. Bueno, yo es que hablo por hablar. Vamos a ver, ¿cómo que la sexta renuncia a toda responsabilidad en caso de accidente leve, grave o muerte de los presentadores? ¿Qué quiere decir esto? No, 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 res, 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 nada, nada. Una simple formalidad. Don Miguel, una firmita y lo solucionamos esto rápido, siguen ustedes con sus quehaceres diarios y yo ya me voy. Ya, pero un momento, es que a nosotros nos dijeron que esto no tenía peligro, ¿sabes? Y no lo tiene, no lo tiene, no lo tiene. ¿Cuánta gente se tira al día en paracaídas? ¿Cien? ¿Y cuántos mueren? ¿Veinte? Hombre, muy mala suerte, muy mala suerte. Sería que les tocase a ustedes, ¿no creen? Perdón. La gente con vista brita. ¿Cómo que la sexta no se responsabiliza en caso de que el avión aterrice en un país en conflicto como Egipto, coma Somalia, coma Afganistán, coma Sudán, costa de marfil? No, y Tajikistán, que lo pone debajo. Ya, 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 lo he redactado yo. No, pero esto pasa una vez cada mil veces, hombres, por cubrirse las espaldas. Ya, bueno, pues. Ay, cómo son. Venga, una firmita, yo me voy y ya me callo. ¿Tú firmas? Sí, yo firmo. Firme usted, no lea tanto y firme ya. Firma. Muy bien, muy bien. Pues si ya han firmado, me llevo los papeles, ya no molesto. Más les dejo con el programa. Que me río mucho con el programa. Y ahora, ajá, me faltaría, sí, esto, una tontería. Este, este, es un seguro de vida. Ah, esto para que lo cobren nuestras familias y palmamos, ¿no? No, no, es para que lo cobremos nosotros, para que lo cobremos. Sí, 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 sí. Porque si algo les ocurra, Dios no lo quiere. Si algo les ocurre, hombre, no están los tiempos para ir tirando dinero. También que alguien, si pasa una desgracia, que alguien saque algo, ¿no creen? Ay, com sou. Bueno, 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 muy bien, me firman aquí, muy bien. Mira, fíjese, fíjese que rubia y sabe escribir, que esto no me lo esperaba, tú. Bueno, pues si no quieren nada más, muchísimas gracias, don Miguel, doña Berta. No les molesto más, aquí tienen mi tarjeta para lo que sea, Luis Planezdey. ¿Cómo saben? Adiós, gracias, adiós, un placer. Este...